Agentes policiales de la subcomisaría número 1 del barrio Arroyo Poná se dirigieron hasta el Centro de Rehabilitación Social Cerezo para realizar la requisa en el interior de la planta baja pabellón del primer comando de la capital PCC. Hoy siendo a las 6.30 de la mañana se realizó la requisa en el pabellón del PCC, el primer comando capital, con resultado positivo, tratación de aparatos celulares destruidos. ¿Armas blancas se veía también? Sí, armas blancas, como aproximadamente 20 armas blancas y 150 litros aproximadamente de bebidas alcohólicas de fabricación casera, sí, efectivamente. ¿Solen realizar ustedes este tipo de intervención? Sí, sí, solemos realizar con apoyo de distintas instituciones. Justamente en épocas donde más se puede notar que hay cosas que tienen que ellos guardan ahí. Estas son las fechas que ellos usan más esos equipos que fueron incautados. Más ingresos de visitas también. Sí, sí, efectivamente. Estas son las temporadas que suelen recibir visitas constantemente. ¿Cada cuánto realizan esto o cuándo tienen indicio de que van a encontrar algo? Y efectivamente cuando hay más indicio de que se van a encontrar estos objetos mencionados, ahí se realiza la requisa en esa institución. ¿Netamente en este pabellón o después se trasladan a otros también? No, no, es el único pabellón que se realiza. Con personales de apoyo de distintas comisarías, el resultado fue positivo, siendo decomisado 20 aparatos celulares totalmente destruidos con sus respectivos accesorios, 25 armas blancas de fabricación casera y 150 litros aproximadamente de bebidas alcohólicas de fabricación casera.